Bien, entonces, logaritmos, vimos usted entonces el logaritmo base de un número n es la base a la que hay que elevar este número x para obtener n. Bien, por ejemplo, logaritmo base 10 de mi, ¿cuánto es? Es decir, x. La base tenemos que llevar la base. La base hay que elevar la base para obtener n. Ahora sí, ¿a cuánto tengo que elevar el 10 para obtener n.? 1.000. ¿A cuánto tengo que elevar el 10 para obtener n.? 1.000. Veamos. Veamos. Si fuera 10 al cuadrado, si lo parezco fuera 10. Vamos a comenzar con eso, con 0. Número 2. Número 4. 0. Número 4. Número 4. Número 4. Número 4. Número 4. 10 a la 0, ¿cuánto es? 1. 10 a la 1. 10. 10. 10. Entonces, el logaritmo de base 10 de mi no es 0. El logaritmo tampoco es 1. El logaritmo, o sea, esta x será 10 al cuadrado, o sea, 2. 10 a la 2. 100. Y así es. Y entonces, si fuera al cubo, 3. 1.000. 1.000. Entonces, ¿cuál es el logaritmo base 10 de mi? 3. x es igual a 3. Ok. Eh... Vamos a ver ahora. ¿Qué sucede cuando tenemos... el logaritmo de un producto de los números? 3. ¿Cuál sería el producto de los números? 3. ¿Cuál sería el producto de los números? 3. 4. 5. 6. 3. 2. 5. 6. 6. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 10. ¿Eso será cierto? Vamos a ver. ¿Cuál sería el logaritmo, digamos, base 10 de 2 por 3? Sacrificado la hora. Esto sería igual al logaritmo, base 10 de 6. ¿Bien? ¿Y cuánto es el logaritmo base 10 de 6? ¿Cuánto es? 0.75. Dice esta afirmación que el logaritmo del producto de los números será igual al logaritmo de... a la suma de los logaritmos de cada número. ¿Cuál sería entonces el logaritmo de 2? ¿Eso ya puedo ahorrar en los paréntesis? Igual acá, logaritmo de 6. ¿Eso sería el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3? ¿Sería el logaritmo de 2? Ah, bueno, ¿qué hicimos? Entonces el logaritmo de 3 sería... ¿Cuál es el logaritmo de 2? ¿Viste? 0.30. 0.30 más... 0.47. 0.47. Y esto es igual a... 0.37. Hemos confirmado entonces que el logaritmo del producto de los números es igual a la suma de los logaritmos individuales de cada número. Bueno, ¿qué sucede si ahora lo que tenemos no es el producto de dos números, el logaritmo del producto de los números, sino el logaritmo del cociente de dos números? Ahora, bueno, nos saludaré por ahí atrás, me dicen que el logaritmo del cociente de dos números sería el logaritmo de un número dividido, lo voy a poner así para que no se confunda, entre el logaritmo de... lo que es la función de parámetros es... el logaritmo del... el logaritmo del... el cociente de dos números... por eso... x entre y sería... perdón, el logaritmo de x menos el logaritmo de y. Ahora sí, ya. después de varios lapsos tontos... ¿cuál sería el logaritmo... de resuelva dos tercios? Sería igual al logaritmo... ¿cuántos dos tercios? 0.66666. ¿sí? ¿sí? ¿Logaritmo del 0.666? ¿sí? ¿qué es el fondo? ¿así? como si fuera el número... ¿cuánto es el logaritmo del número? ¿cuánto es el logaritmo del número? 0.666. ¿sí? ¿sí? y el logaritmo del número es 0.17, digamos. ¿bien? El logaritmo de 2 tercios... sería... el logaritmo de 2 es... 0.30... menos... 0.47... ¿y esto cuánto es? menos 0.17... Entonces, podemos afirmar... que... el logaritmo del producto de los números... es igual a la suma de los logaritmos individuales... mientras que... el logaritmo del cociente... de los números... es... igual a... la diferencia de los logaritmos individuales. De esa manera podemos simplificar las operaciones. Tenemos ya entonces... dos reglas iniciales para... los logaritmos. Bien... Podemos además... eh... ver relaciones entre bases. Entre bases. م... Oliver... I... Ehh... tenemos ahora el logaritmo... base B de la X y el logaritmo base B de Y ok el logaritmo base B de X será un número, por ejemplo, logaritmo de 2, base 10 de 2 es 1 por 30 sería M y el logaritmo de la misma base de otro número por ejemplo, el número 3 es L, que es otro número otro número esto es equivalente a decir que B elevado a la M es igual a X logaritmo base B lo invertimos en las variables y los números ¿cuál sería la expresión entonces para logaritmo base B de Y igual a N? sería la base elevada a la N nos daría el número de Y ok si B es igual B a la M es igual a X y B a la N es igual a Y y lo vemos B de X es igual a Y es igual a N podemos podemos entonces afirmar que M X por Y por Y aquí será igual si X es igual a B a la N entonces Y Y es igual a B a la N podemos concluir que el producto de estos números es igual a la base elevada a estas potencias que son los logaritmos de estos números de esa manera podremos confirmar lo que tenemos aquí ok y si esto es cierto ¿cuál es la propiedad de las potencias? en este caso del producto de dos de un número elevado a dos potencias la regla que vimos anteriormente esto sería igual a B a ¿qué es igual con las potencias? se suman no las múltiples se suman M más N vamos a ver si esto es cierto vamos a ver si esto es cierto tomemos esto es un consejero globalismo base 10 de ¿qué decíamos? de dos es igual a cero punto tre cero punto tre logaritmo logaritmo base 10 de tres cero punto cuarenta y siete cero punto cuarenta y siete ok esto implica entonces que la base es diez decíamos es cero punto treinta sería igual a diez a la cero punto treinta dos dos redondeamos a dos diez a la cero punto cuarenta y siete cinco acá queda raro acá ¿cuántos? dos punto no viene de verdad redondeamos a tres tienda dos tienda tres ¿por qué? porque el logaritmo es un número que puede ser un número en un número relacionado dependiendo de si se puede o no representar de forma de una razón de proporción entre números enteros esto es igual a dos por tres ¿no? debería ser si x es dos y es tres dos por tres tendría que ser la base la base es diez elevada a la m a la cero punto treinta por diez a la cero punto cuarenta y siete ¿no? ok y esto por no dejar hagan la operación diez a la punto tres ¿cuánto da? ¿dos? ok aquí conseguimos que es dos diez a la punto cuarenta y siete ¿cuánto da? tres aquí se está confirmando B a la cero punto treinta más cero punto cuarenta y siete sería igual ¿cuánto da? de diez diez sería igual a diez a la ¿cuánto da? ¿cuánto da la suma? cero punto setenta y siete cero punto setenta y siete ¿cuánto es? dos por tres sería aquí igual a seis esto sería igual a esto ¿cuánto es? no, aquí parece la sumisión sino es igual a ¿cuánto es? diez a la punto setenta y siete ¿cuánto da? cinco punto ochenta y ocho cinco punto ochenta y ocho cinco punto ochenta y ocho que tiende a c ¿cuánto así? vamos a ponerlo mejor así que tiende a seis se acerca a seis nos acercaremos más al valor correspondiente mientras más los usemos en las operaciones con las potencias ¿bien? entonces de esta manera estamos confirmando todas estas reglas vamos rapidísimo un poquito somos buenísimos entonces podemos confirmar de esta manera esta primera regla ¿sí? que sería que el logaritmo base b de el producto de dos números sería igual a el producto de dos números contantes ¿bien? bueno tenemos que suceder un logaritmo de un par no acá tenemos el logaritmo como ejemplo el logaritmo base b base 10 de dos de dos x igual a dos por tres sería igual a dos 0.30 por 0.40 47 ok y esto es igual o esto es equivalente a x x por y que sería igual a b a la n más n en la conclusión que se llamó y acá había y en nuestro ejemplo sería 2 por 3 2 por no punto 2 por 3 sería igual a la base 10 elevado a la 0.30 más 0.47 de esta manera hemos llegado a esta con este ejemplo a esta por lo tanto entonces concluimos que esta relación es una forma en la que podemos simplificar operaciones que sean más complejas cuando tenemos varias relaciones numéricas en los números que se están repitiendo unos a otros se están multiplicando unos a otros por grande que se hagan notificaciones podemos simplificar todo a sumas de números locales bien de esa manera de hecho es como operan muchos de los sistemas de conjunto mecánico o electrónico se transforman los números muy grandes a números logarítmicos y pasamos de hacer multiplicaciones centralmente una serie de sumas 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 de funciones tonenciales en este caso las más comunes son con base de periana base m base base d o base 10 que es la más común que usamos en la vida cotidiana científica para que me sirve si no me voy a dedicar a la ciencia pues difícilmente tendrás que usar funciones logaríticas en actividades vamos a decir comerciales comunes salvo que empiezas a manejar volúmenes muy grandes de insumos o de productos o de intercambios comerciales intercambios montales grandes es más fácil hacer operaciones de sumas que ponerse a hacer un montón de insumos lo mismo o el equivalente podemos hacer podemos ver cuando nos encontramos con vamos a ver ahora cuando nos encontramos con cocientes x entre y bien tenemos dos números x entre y y ser igual a b a la m entre b a la n donde b es la base de estos dos números igual que acá tenemos b b es la base de estos dos números bien b la base es la base es la misma base la misma base es la misma base bien ok b a la n entre b a la n pues recordemos que sería ¿cuál es la regla para el cociente de potencias suma a ver la regla para el producto de potencias es la suma es la suma de las potencias tenemos dos números elevados a potencias diferentes esto es igual a tener el número elevado elevado a la suma de las potencias sería la multiplicación esta es la multiplicación la multiplicación b a la m por b a la n es igual a b a la n más n ahora lo que tengo es b a la m entre b a la n ¿cuál es la regla? la vimos la restana esto es igual a b a la m menos n la diferencia de las potencias en el caso del producto de la suma en el caso del cociente es la diferencia y llamamos resta la potencia del numerador menos la potencia del denominador vamos a ver si esto es cierto veamos el ejemplo es con el 2 y el 3 x es 2 y y es 3 entonces tendríamos dos tercios sería igual a que la base es 10 la misma base la potencia m en este caso es 0.30 y en el 3 la potencia es n es 0.47 si esto es cierto entonces la base sería 10 y el cociente sería entonces 0.30 menos 0.47 la potencia por lo tanto por lo tanto 2 tercios será igual a 10 a la menos 0.17 es lo que tenemos aquí ¿no? 0.30 menos 0.47 es menos 0.17 ¿cuánto es 10 a la menos 0.17? ¿cuánto? 0.67 0.67 y es lo mismo que tenemos acá redondeando a los decimales entonces esto es igual a esto hemos confirmado que ya sea usando la regla del logaritmo o la regla de las potencias obtenemos el menor resultado ok pues otra forma de escribir esto es que el logaritmo base b de un cociente x entre y es igual a m menos x donde m es el el logaritmo de x y m es el logaritmo de y por lo tanto entonces el logaritmo base b de x entre y es igual al logaritmo de x menos el logaritmo de y donde el logaritmo base b base b de x es igual a m y el logaritmo base b de y es igual a m por lo tanto esto es igual a esto es igual a esto y esto es igual a esto es igual pues hemos le hemos dado vuelta y hemos llegado a lo mismo a confirmar que esas relaciones son ciertas y acá tenemos en la del producto el logaritmo del producto es igual a m por n esto es igual y lo pondré acá para concluir que es el bueno ya lo he quedado para recordarlo es el logaritmo base b de x por y es igual al logaritmo base b de x más el logaritmo base b de y y esta es esas son nuestras dos igualdades fundamentales para hacer operaciones con logaritmos operaciones de productos o multiplicaciones y cocientes o divisiones bien pero que sucede si lo que tenemos opuses el logaritmo de un número elevado a la potencia perdón 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 profesor este hay en el logaritmo del color negro que está en medio de ahí este abajito este es el ejemplo ajá es 0.30 por 0.40 0.47 ok 0.30 por este punto está más arriba ok por 0.47 que es igual a 2 por 3 que es igual a 10 a la punto 30 más punto 47 porque tenemos que x por y es igual a la base elevada a la suma de las potencias recordemos que el logaritmo de un número es la potencia a la que hay que elevar la base la base es 10 para tener este número bien normalmente decimos que esto es igual a multiplicar el logaritmo del número por la potencia a la que se está elevando el número del cual tenemos logaritmo vamos a ver sigamos con el 2 y con el 3 ¿cuál será el logaritmo de 2 elevado a pongamos aquí al 1 ¿cuánto es? sería igual esto al logaritmo ¿esto cuánto es? es igual al logaritmo de 8 ¿no? 2 al cubo es 8 ¿cuánto es el logaritmo de 8? 0.90 veamos si esto es igual a multiplicar el logaritmo de este número por la potencia tendría que ser igual al logaritmo de 2 al cubo tendría que ser igual a 3 por el logaritmo de 2 y esto da entonces dijiste 0.90 vamos por pasos ¿no? ¿qué se parece? lo hacemos 3 por ¿cuánto se lo abrimos de 2? ¿para qué no se vea como magia? 0.30 entonces tenemos 3 por 0.30 y entonces ahora sí 0.90 hemos confirmado con este ejemplo esa regla lo que nos simplifica las operaciones y esto no tiene por qué asustar a nadie uno puede entender la gente teme lo que no conoce o lo que no entiende una vez que lo conocemos y lo entendemos no tenemos por qué temer veamos ¿cómo podemos confirmar que esto es cierto? ¿cómo podemos confirmar que esto es cierto? ¿serían entonces 3 por el logaritmo de 2? 3 por el logaritmo de 2 estamos asumiendo aquí estamos asumiendo que la base es 10 la base es 10 en sentido estricto siempre deberíamos indicar la base cuando ponemos la variatura log sin embargo como la la base más usada será porque nuestro sistema numérico es decimal casi siempre trabajamos con logaritmos decimales y logaritmos decimales se escriben normalmente como log cuando usamos el logaritmo base 2.7 es igual al logaritmo base e este lo solemos representar como ln esto es una igualdad por cierto es 2.7 puntos suspensivos ok es el número e no 2.7 sería 2.7 1 8 etc etc entonces número de hoy de hoy ayer anoche fui a ver una película y mencionaron a hoy una película que tiene que trae hoy talentos escondidos hidden figures que no se llevó ninguno tuvo tres nominaciones pero es la película fue con mis hijas y salieron ellas no su vocación no es la ciencia son las armas y de hecho una vez fue la que me pidió que fuéramos a ver la película y las dos salieron llorando de emoción me comentaron que les gustó mucho la película entonces se la recomendó si no lo han visto vean ¿cómo se llama? se llama la ropa en el cartícino en español le pusieron talentos ocultos el título original en inglés es hidden figures sí se la recomiendo ya sea que la vean en español o en inglés subtitulado o doblar al español está muy buena la historia en sí es una historia verídica está basada en hechos reales en historias reales la trama está un poco bonificada históricamente para hacerla más dramática más llamativa pero los hechos genéricos son reales pues ahí habla de la importancia la importancia justo por las matemáticas el conocimiento y la suficiencia cómo eso beneficia a las sociedades y a las personas los ayuda dentro de todo a mejorar el mundo y a sobreponerse y superar problemáticas personales individuales sociales o incluso globales ¿cómo sabemos que esto es cierto? hemos visto hace un momento el logaritmo de el producto de cantidades ¿no? pero que vemos un momento y llegamos a la conclusión de que esto es igual al logaritmo y allá está de la suma de los logaritmos de esas cantidades nos empezamos para entender qué son los números logarítmicos o el logaritmo de los números rau de y ¿qué es el logaritmo de un número elevado a una potencia como es 2? el cuadrado aquí lo hicimos al punto pero ¿qué pasa si lo hacemos al cuadrado? esto es lo mismo que hace el logaritmo de x por x y entonces si usamos la regla del producto del logaritmo del producto de los números es igual al logaritmo de x más el logaritmo de x y esto ¿qué es igual? pues son dos logaritmos iguales dos logaritmos de x ¿bien? ¿dónde estaba el 2? la potencia ¿dónde quedó el 2? en el coeficiente que multiplica al logaritmo bien ok correcto ¿cómo sabemos que también se cumple para el cubo? o para eso para cualquier potencia o sea tenemos el logaritmo de x cúdica esto sería igual al logaritmo de x por x cuadrado por ejemplo hay dos formas en las que podemos encontrar y reducir el logaritmo de x por x cuadrado es igual al logaritmo del producto de los números un número de potencia uno y otro número de potencia dos un número cuadrático y un número unitario esto sería igual a la suma de los logaritmos el logaritmo de x el logaritmo de x más el logaritmo de x cuadrado y el logaritmo de x cuadrado vimos que es igual a dos logaritmos de x entonces es igual al logaritmo de x más dos logaritmos de x esto es igual a esto porque tengo esto esto de acá esto de aquí es esto de acá entonces esto se lo sustituyó llegamos y entonces ¿qué me queda aquí? dos logaritmos de x más otro logaritmo de x igual a tres logaritmo de x que sería igual al logaritmo de x cúdica tres pero de esa manera podemos confirmar que esto también es vale veamos como es sabemos que esto es cierto sustituyamos en este ejemplo tenemos el logaritmo de 2 al cubo sería igual al logaritmo de 2 más el logaritmo más dos veces el logaritmo no dos veces en cinco no es el logaritmo de 2 ¿y esto cuánto es? logaritmo de 2 al cubo es igual al logaritmo de 2 ¿cuánto es? 0.30 más 2 por el logaritmo de 2 0.30 ¿y esto cuánto es? 0.30 por 2 0.60 es igual a 0.30 más 0.60 y esto es igual a 0.90 es exactamente el mismo resultado hemos demostrado que el logaritmo de un número elevado a una potencia es igual al producto o a multiplicar el logaritmo del número por la potencia a la que estaba elevada ¿cuál sería la expresión ¿cuál sería la expresión para el logaritmo de 2 a la quinta? ¿cuánto es el logaritmo de 2 a la quinta? vamos a aplicar esto no lo calcule vamos a aplicar esto sería igual a 5 por el logaritmo de 2 ya sabemos que el logaritmo de 2 es igual a 0.30 ¿cuánto es 0.30 por 5? 1.5 1.50 ahora sí pues en su calculadora calcule el logaritmo de 2 a la quinta espero que no la neguemos 1.50 ok les hemos confirmado que esto es válido para cualquier logaritmo logaritmo que eso se leía así prueben prueben en casa como les digo con otra base con base E porque debería ser valido para cualquier para cualquier base ok entonces tenemos que la regla esta se cumple para cualquier este potencia para cualquier potencia estamos en semana 7 entonces ya saben lo que pasa en la semana 7 no sé pero no quiero que me corten la mitad hace rato en la clase de física me cortaba la mitad ok no está asomando a ver si acaso venía alguien con un puesto así ok vamos a ver qué sucede si cambiamos si se pueden cambiar las bases en los logaritmos si podemos cambiar bases en los logaritmos ya no confirma porque se cumple para cualquier potencia entonces entonces el logaritmo base B de X podemos podemos vamos abajo porque es un cociente lo que hemos tenido ahorita logaritmo base de X es igual al logaritmo base C de X entre el logaritmo base C de la base el logaritmo base C de X va a ser igual a un número M de que sea y de forma similar el logaritmo base C es la misma base pero para la base pues sería otro número ¿bien? eso lo que significa es entonces que esta base C si la elevo a esta potencia me daría el número X y en forma similar esa misma base elevada a la potencia M me daría el número B X entonces X entonces podría ser la base elevada a la antes de llegar antes de llegar C a la N es igual a X C a la N es igual a B C a la N por M sería igual a qué a X a la N y C a la N por M sería igual a B a la N por lo tanto entonces X a la N es igual a B a la N bien y ok X a la N a la N a la N a la N y C a la N sería igual a B a la N 1 a la N a la N por lo tanto X es igual a B a la N entre N 1 y C a la N y C a la N y C a la N ahí en el de abajo de arriba ahí sería el de afuera no sería uno a la m más uno entre n uno entre n ¿los dos? si los dos están elevados a la misma potencia a la misma potencia es la condición finalmente voy a llegar que c a la m a la m es lo mismo que c a la m por n el orden de los factores es lo mismo y por lo tanto si esto es igual a esto voy a tener que x a la m va a ser igual a b a la m y por lo tanto aguantan 3 segundos x va a ser igual a b a la m y el de n esto va a ser un poco como magia ahorita se redondeamos la próxima clase porque ahorita vamos a tener que interrumpir el logaritmo de b el logaritmo de bx va a ser igual al logaritmo de b a la b entre b a la m entre n y rápidamente sacando la regla esto va a ser igual esto va a ser igual al logaritmo base b de x que es igual a m entre n tan 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 y lo demás nos vemos en la próxima clase ahorita va a la encuesta chau chau chau